Farid de Raful rápidamente se movió del sabotaje a la rendición y es que tenemos información de último minuto que el presidente Abinader le bajó un rayazo y la frenó en vivo en su intento de sabotear y boicotear la manifestación pacífica de los dominicanos que están protestando frente a la Plaza de la Bandera en pro de la dominicanidad. Ustedes recordarán lo que sucedió por allá por 2019 cuando en una de estas manifestaciones el gobierno de entonces intentó sabotear esa actividad en su momento lanzaron bombas lacrimógenas y eso lo que hizo fue que le jugó como boomerang y más gente fue a apoyar la manifestación. Luego el boli dijo los popis no votan. Eso es algo orquestado por los popis y se llenó la Plaza de la Bandera de popis. Tanto así que recuerdo yo que la propia ministra en su momento estuvo por allá también sacándole capital político a eso. Ahora bien, ¿por qué yo estoy trayendo este tema a colación? Porque Faride había mandado a desmontar una tarima que estaba instalando este grupo, este movimiento llamado la nueva orden dominicana e inmediatamente empezaron las denuncias y las reclamaciones al respecto de que este intento no de sabotear la actividad de esta manifestación pacífica era motivada evidentemente por Faride y ¿por qué evidentemente por Faride? Miren, este comunicado fue el que publicó Faride luego de que la nueva orden dominicana solicitara el permiso entre comillas que no tiene que solicitar permiso para manifestarse. Lo consagra la constitución, el derecho, un derecho fundamental a la libre manifestación y la libre asociación, la libre agrupación. No tenemos que pedir permiso para agruparnos en un espacio público. Lo que tenemos que respetar el ordenamiento público, no causar ningún incidente ni atentado contra el libre desenvolvimiento. Ahora bien, como una manifestación se está convocando a muchas personas, lo que solicita a las autoridades algo que no es que tiene la autoridad para obligarnos, sino que lo solicitan. Bueno, antes de notifíquelo, notifíquelo al ayuntamiento, notifíquelo al Ministerio de Interior y Policía, a la Policía Nacional, a las autoridades competentes para que se sepa que se va a hacer una manifestación en ese momento y no vayan a reaccionar como precisamente estaba haciendo la Policía Nacional ahora con esto. ¿Y por qué esto se destapa? Miren, les voy a compartir imágenes de por qué esto trascendió. Veamos. Miren, los mismos policías desmontando la tarima que el pueblo dominicano ha pagado por orden de Faride. El pueblo dominicano pagó esta tarima para este evento hoy y no la han desmontado. Después que se montó esa tarima, después que se trabajó para esa tarima, están aquí acabando con el pueblo. No han quitado la democracia. Sin embargo, cuando los haitianos estaban frente al Palacio Presidencial, faltándoles respeto al presidente de la República Dominicana, diciéndoles que si ellos no eran dominicanos, él tampoco, Faride, no mandó a pagar. No mandó a parar esa protesta. Pero a nosotros sí, al pueblo sí, a los dueños de esto. Miren, miren lo que está pasando aquí. Esto es una falta a la democracia. Aquí no hay democracia, esto es una dictadura. Esto es dictadura. Noelia, mira, la policía nos está desmontando, nos la está desmontando la tarima. No somos nosotros. La policía la está desmontando la tarima, esa tarima. La tarima que pagó el pueblo dominicano para ver. Que donaron, que tenemos los recibos de la gente mandando donaciones para esto. Dominicano, no político, no jodiendo, dominicano. Y la policía, por instrucciones de superiores, porque esos muchachos son buenos toditos. Estamos hartos de ir a marcha con esa gente y todos son buenos. Nos están pidiendo que nosotros la paremos. Sí, dígale a Faride que no, que no queremos que nos que nos permitan a nosotros no hacer manifestaciones patrónicas. Ustedes pudieron ver y escuchar ahí las denuncias constantes a través de las redes sociales que subieron videos de los organizadores y los que estaban allá orgánicamente, donde evidente evidenciaban que esto era una maniobra de Faride para detener, boicotear, sabotear la manifestación pacífica. Una burda provocación. Porque estaban dando una tarima que ustedes saben, todo el mundo aquí sabe que no hay confines de lucro. Era una fiesta, no era un jangueo que se estaba armando ahí. Era una manifestación pacífica. Y se estila poner este tipo de tarimas, ¿no? Para que la gente tenga un punto donde centralizarse, donde focalizarse para la protesta que va a hacer. Inclusive, la presencia de la policía es buena, pertinente. Pero no para esto, no para callarlo, no para desmontarle su evento, no para reprimir que se puedan manifestar. Todo lo contrario, sino para acompañar, que no sirven disturbios, prevenir los disturbios, ¿no? Y asegurarse de que no pasen situaciones que se salgan de control. Ahora bien, miren esto. Este post fue provocado por esas manifestaciones luego de estar presentes en la Plaza de la Bandera. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones? Las acusaciones a Faride, los reportes que a Faride estaba saboteando la manifestación, llegaron a las altas esferas. Entonces, Faride inmediatamente escribió este tweet, este post, diciendo, y cito, para los que no lo leen, estando fuera del país, he sido informada que miembros de la Policía Nacional, cumpliendo su deber, procedieron al desmonte de una tarima que no contaba con la debida autorización del Ayuntamiento del Distrito Nacional, e instruido a suspender el desmonte a los fines de preservar el clima de paz de los manifestantes, reunidos en la Plaza de la Bandera. Oye lo que dice Faride, ella ha mandado suspender eso para mantener el clima de paz, pero que eso no contaba con el debido permiso del Ayuntamiento, y que la policía estaba haciendo su trabajo. ¿Por qué ella dice eso? Vamos a volver a la comunicación. Porque en el comunicado que ella publicó, razón por la cual la nueva orden inmediatamente reaccionó de manera pública, que los estaban tildando de chauceros, de nezos, y mírenlo ahí, como le estaban desmontando a tarima. Ella dice en la comunicación, bueno, le dimos la no objeción que ustedes solicitaron, porque tienen que solicitar una no objeción, porque si lo objetamos no puede manifestarse. Y ahí en el comunicado dice que el protocolo interno para ellos dar, ella, que es la ministra de Interior de Policía, dar el permiso para que se hagan las manifestaciones es de dos horas. O sea, que ya ustedes saben lo que le esperan a los manifestantes si pasan de dos horas en la Plaza de la Bandera. Según Doña Faride Raful, que en su momento no opinaba así. ¿En qué momento ya no opinaba así? Y quiero compartirles luego de ese post, uno más viejo. Miren, miren esta publicación. Esta publicación de Faride es de dos mil diez. ¿Qué dice aquí Faride? En Twitter. Entonces Twitter hoy X. Cito. Está bueno ya de tanto abuso a tomar las calles en protesta. Cada día que pasa nos dejan menos país. Eso es lo que decía Faride Raful. Entonces es contradictorio que ahora que ella tiene el poder de validar apoyar y y garantizar una debida manifestación o protesta pacífica en pro de los derechos ahora que es ella que está en el poder esté siendo más antidemocrática y quiera reprimir los derechos de los cobales ella gozaba y a los cuales ella abocaba en dos mil diez. En dos mil diez decía que esa actuación de ella hoy era un abuso y que había que tomar las calles con valor. Entonces yo aquí les digo lo siguiente para ponerla en evidencia. No fue que ella reculó porque para mantener la paz o que ella se siente sobreestimada y bajo la humildad. No, no, no. Ella siente que está. Ella siente que está por encima del mismo. Y esta situación, como le dije al inicio, fue un rayazo que le vino de arriba. El presidente de la república la mandó a frenar en vivo. No detente, deteme eso. Tú no me vas a probar a provocar aquí una avalancha como en dos mil diecinueve que ponga en jaque a mi gobierno porque tú estás pichando una agenda distinta a la que tiene el gobierno. Y ojo aquí, no es que el gobierno no tiene una agenda pro haitiana, la tiene. Lo que pasa es que el presidente de Venezuela se quiere manejar mejor. No quiere provocar al pueblo dominicano. No tiene una agenda en contra, directa, frente, frente a frente y abierta así. Cuida forma ni fondo. Que pueda provocar la sensibilidad dominicana. Pero Farid sí, a ella no le importa la forma. Le importa su fin, no importa la forma. No quiere que se manifiesten y si se van a manifestar pro dominicanos en contra de haitianos, ella va a frenar las protestas y las va a detener. Por eso la pregunta yo inclusive por por ex cuando ella mandó ese mensaje, que es algo muy loable, que es ella decida recular. Pero yo le solté la pregunta. La pregunta mía es yo entiendo que entonces esos policías para desmontar esa 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 carpa no los mandó el Ministerio de la Policía, no los mandó usted, señora ministra. Yo asumo que usted que sabe que ellos estaba haciendo su trabajo. Y que ustedes que saben que ellos no contaban con el con el debido permiso. Fue en ese momento que se enteró cuando usted consultó y el ayuntamiento le dijo que fue el ayuntamiento que mandó eso. Entonces ya tiró la papa a Carolina. Entonces fue Faride o fue Carolina que mandó a sabotear la marcha. ¿Por qué los manifestantes no mencionaron a Carolina? Entonces Faride tú misma te delatas porque tú decir que no contaban con su debido con con el permiso. Al tú decir que no contaban con el permiso los manifestantes y al tú misma decir que estaba haciendo su trabajo la policía. Quiere decir que fue usted tú que autorizaste eso. Que fue usted señora ministra del interior de policía que mandó a esos policías, valer la redundancia, a desmontar la tarima para provocar a los manifestantes. Para que se armaba una trifulca y justificar utilizar la fuerza. Porque te interesa desmontar la manifestación dominicana pro la dominicanidad. Se te vio el refajo y tuvo el presidente de la república que mandarte un rayazo. Mandarte a detener para que no sabotees esa marcha. Y les repito aquí no porque el presidente tenga el sentimiento patriótico pro dominicano. No, no. Es por temor a que esa marcha se pueda convertir en un movimiento nacional que apegue, que apele otra vez a la la sensibilidad dominicana de la dominicanidad. Como en 2019. Pero no con aquellos farsantes que convirtieron eso en una feria de empleo. Sino con la gente que fue motivada por razones patrióticas reales. En favor de sus libertades. Que aquí esta pugna política siempre tiene sus intereses. Pero en este caso es más limpio. En este caso es más puro. Porque el dominicano lo que está batallando es porque se preserve el derecho del dominicano en la república dominicana. Propiamente dicho, la dominicanidad. Y aquí tuvo que intervenir el presidente para frenar en vivo a Farid Raful y a su sabotaje a esta marcha. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido no llegue, automáticamente yo lo comparto.